Los dardos de Shakira en contra de Piqué y Clara Chía han causado un gran revuelo en las redes sociales a nivel mundial. La canción Sesión 53 de La Barranquillera y el productor musical argentino Bizarrap cuenta con más de 30 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en todo un hit, también con millones de comentarios. Tanto que puso a trinar y comentar a famosos artistas, deportistas e influenciadores a una de las pullas de desamor más fuertes que se haya visto en la industria musical. Una de las primeras personas en reaccionar fue la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuso, quien en su momento invitó a Shakira y a Piqué al matrimonio con Messi. Otro que no dudó en reaccionar fue Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con la selección argentina. Otro de los campeones mundiales en dejar su comentario fue uno de los excontrincantes de Piqué en la Liga Española de Fútbol, Rodrigo de Paul. El cantante español Alejandro Sanz, uno de los mejores amigos de la estrella colombiana, publicó un tuit que muchos lo relacionaron con Shakira cuando dice en la letra de la polémica canción que es una loba. Desde Colombia, Fonseca no dudó en halagar a su paisana y colega. Gigante Shakira, punto final, número 53. Yo creo que aquí también se lía porque es Shakira. Por otro lado, uno de los influencers más reconocidos en el mundo, el español Auron Play, usó el sarcasmo para opinar sobre la letra de este nuevo tema musical. ¿Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué? No sé, creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro. Prefiero no arriesgarme. Una de las publicaciones que más generó revuelo en redes sociales fue realizada por una cuenta de Twitter de un club de fútbol argentino, Sacachispas, en el que hizo público la foto de un automóvil Twingo y etiquetó a Gerard. Hola, Gerard Piqué. Si tenés pensado volver al fútbol, en SACA tenemos con qué tentarte. Shakira no para de darle sorpresas a sus seguidores del planeta entero. Nuevamente convirtió su historia de desamor y engaño en la mejor manera de sacarle provecho a su carrera musical y claramente sacándose una vez más la espinita que le rompió su corazón. H получается algo que me emocionó. Ha! Va! Ha! 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 Gracias.